Fue muy bueno poder ganar la vida porque dormí riquísimo. ¿Me puedes mover este huevo, amiga? Sí, mi amor. Si no se me va, yo sí. Me encanta mi equipo. Todos están ayudando en algo. Por ejemplo, yo cociné, ellos daban los platos, otros estaban trapeando, limpiando. No queremos que se nos haga un cochinero. Estamos tratando esto como nuestra casa de verdad porque esperamos quedarnos aquí todo el tiempo.